BODEGA CLAPE Utilizando la madera y la piedra volcánica sobre todo Para integrarla totalmente en el entorno Estrada significa estrada Estrada es una salada que toma la vida Se utiliza un poquito para todo tipo de bebés Se está haciendo perfumes por ejemplo Se hace inconsciente Por cierto es muy suficientemente Música 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 Este es malvacía naturalmente dulce, este es un rosado, rosado normal, si lo vemos a la luz se ve limpio, y este malvacía naturalmente dulce, ya se van, se ven los restos de azúcar, los granitos, el oscuro que le da la madera, el vino del fuego de la tierra del miedo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.